¿A quién se siente agradecido después de esto? Bueno, yo creo que sin duda al presidente y a las Fuerzas Armadas por esa preparación tan impecable y sobre todo porque ellos arriesgaron sus vidas para salvar nuestras vidas. Es un agradecimiento perenne de parte nuestra. Éramos una sola vida y teníamos que tener un espíritu grande de solidaridad entre nosotros. En algunos pasajes de la historia usted cuenta de que muchos de sus compañeros, y quizás usted, escribían a sus esposas una primera carta que después rompían porque era una carta más bien de desaliento, lo que de verdad sentían. Yo llevaba un cuaderno en que apuntaba a las cosas más importantes. No todos los días porque muchos de los días eran rutinarios. Inclusive hay algo muy gracioso, que nosotros escribíamos dos veces a la semana. Algo que pues nunca hemos hecho en nuestra vida, con nuestras familias. Incluso hubo gente que nunca le había escrito a su señora. Es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué escribo? Hubo uno que agarró un libro y copió exactamente lo que decía el libro. Como si le escribiese a su señora. En la primera parte habla un poco sobre Javier Descanseco. ¿Qué sensación les dejó a ustedes ese personaje dentro de la residencia? No era ningún objetivo político en el MRTA. Más bien era una especie de amigo, ¿no? Y entonces ahí lo encuentro hablando por teléfono. Todavía había teléfono, pues, en ese momento, ¿no? Como a mí estaba hablando con, me parece, con una radio, ¿no? Yo no sabía con quién estaba hablando, en realidad era con una radio, ¿no? Bueno, él era, nos sorprendió bastante que él se quedara, por lo menos esa noche, ¿no? Pero el tercer día él salió, pues, ¿no? Y él era uno de los que hablaba en el sentido de que el gobierno debía capitular o que el gobierno debía aceptar un pacto con el MRTA para darle solución a esto, ¿no? Con lo cual, bueno, muchos estábamos en desacuerdo, ¿no? Hablando de los terroristas, ¿usted tuvo afinidad con alguno de ellos? No. Porque eran muchachos. Sí, eran muchachos, muy chibolos. Yo conversé mucho con Tito, que era el tercero, era el comando militar, ¿no? Y él era el más duro, el más fanático, el que decía que de aquí no salimos y que no liberan a nuestros presos. ¿Qué conversación tuvo? ¿Cómo es esa cercanía? Lo que ocurre es que para matar el tiempo, yo, por ejemplo, dictaba clases en japonés a los peruanos, ¿no? Uno de los alumnos que yo tuve de japonés era Tito y era el más preocupado por aprender, ¿sí? Inclusive no solamente las frases, ¿no?, habladas, sino también él quería aprender a escribir. Y aprendió el alfabeto japonés. Entonces, de esa relación, y él me decía, en japonés, maestro Kishi Sensei. ¿Qué es lo que conoció de Tito? Un tipo que lamentablemente tenía muchos traumas y resentimientos, ¿no? Que provenían de su propia vida, ¿no?, de pobreza material, ¿no? De tal manera que eso crea, pues, mucha frustración, ¿no? Y de eso se aprovechan, pues, los ideólogos, ¿no?, de la violencia, ¿no?, que creen que de esa manera pueden solucionar el problema del país. Y no estando preparados, porque... Serpa, Serpa Cartolini, que acaudillaba este comando suicida, pues, era un poco, un hombre muy poco preparado, ¿no? El ejército, o los policías, no me acuerdo bien, comenzaron a poner música, este... Se dice que por dos cosas, ¿no? Uno, para que no se escuche la olla del túnel, y lo otro, como para alegrar a... No, no, pasado el tiempo, en ese momento, muchos de los rehenes estaban totalmente, muchos ofuscados, ¿ah?, Por los parlantes, ¿no?, porque de repente, a las seis de la mañana, un día de enero, empezaron, pero con decibeles muy altos, ¿no? Incluso dejaron medio sordo, pues, al canciller Tudela, ¿no?, porque él dormía precisamente al costado de la ventana, ¿no?, Por donde apuntaban precisamente esos tremendos parlantes Descubren el túnel, como eso de las nueve, ¿no?, y llaman abajo al embajador Aoki y a Tudela, ¿no? Apenas suena la primera explosión, cinco de los nuestros se van desesperados, ¿no?